Hola, hoy te hablo de psoriasis en este canal. Todo con respecto a psoriasis, que es su forma de tratar y sus posibles avances. Desde ya te agradezco por escuchar estos videos, te invito a hacer clic en me gusta y suscribirte a este canal en el cual recibirás información detallada con respecto a psoriasis. Hoy te presento curar el mal psoriasis. Otros consejos o remedios para la psoriasis. La homeopatía es una terapia que nos ayuda a entender la tendencia a enfermar de cada persona. Cada uno tenemos nuestro remedio constitucional y cada caso de la psoriasis es diferente a los demás. Ayuda a equilibrarnos desde dentro hacia afuera. Para los casos crónicos es una de las mejores terapias. La oligoterapia también trabaja sobre el terreno o fondo de cada persona. El magnesio, magnesio, cobre y el azufre son algunos de los oligoelementos más utilizados. La psoriasis requiere que nos replantemos nuestras prioridades en la vida a fin de organizarnos e intentar reducir al máximo el estrés. Técnicas como yoga, tai chi o meditación nos ayudarán a ello. Por último, decir que hemos de ayudar a oxigenar nuestra piel, el ejercicio físico y la eliminación de tabaco son muy importantes en estos casos.